Hola que tal amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, esta tarde continuamos con estas entrevistas durante la pandemia que estamos realizando, es una entrevista que la verdad nos llena de mucho gusto el poderla realizar con un personaje que pues viene acargando también una gran historia, tal vez no recordemos, pero hemos leído infinidad de veces esta historia, estos personajes que fueron icónicos en algún momento en el Torre de Cuatro Caminos, a manera local en su ciudad y pues nada más y nada menos que el día de hoy nos engalanamos con la visita o podernos comunicar de esta manera con el continuador de la leyenda del llamado Santo Poblano, que es el sobrenombre que lleva pues este personaje, Estrella Blanca y tenemos esta tarde al hijo de Estrella Blanca, bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal a todos los que nos van a escuchar a través de este medio de Lucha Libre, verdad? Estrella Blanca, tratando de compartir un poco de las historias, de las vivencias del personaje Estrella Blanca y nos encontramos ahorita en California. Y bueno, me encuentro, la verdad que me encuentro bien, estamos, ya sabes, en esta situación de crisis de pandemia, pero de este lado, pues la verdad que lo están controlando demasiado bien y esperemos que en México también la situación poco a poco vaya tomando un curso de declive y sobre todo que nosotros, como seres humanos, entendamos que para que esto pueda llegar realmente a un control absoluto, tenemos que poner mucho de nuestra parte para que poco a poco la vida normal vaya a su regreso, ¿no? Así es. ¿Verdad que quisiera comentar que ha sido muy difícil, yo creo que también para la gente en México, obviamente tengo familia allá, mi papá está allá y ha sido muy, muy difícil esta situación y para la lucha libre un poco más, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, poco a poco vamos a ir retomando actividades. Así es, han sido momentos difíciles tanto para la lucha libre como para otros tantos sectores, el sector turístico, son los más golpeados tal vez durante esta pandemia, pero ¿cómo le ha pasado Estrella Blanca? También sabemos que pues por ahí hubo un momento muy difícil dentro de esta pandemia, el momento en el que no se pudo viajar para acompañar a la familia, el no poder estar acá cerca de los suyos, pero es un tema que pues tal vez toquemos un poco más adelante, si nos lo permite. Y pues, ¿cómo se adentra? Digo, es de familia, ¿cómo llega Estrella Blanca a amar este deporte? Viene pues prácticamente en la sangre, ¿no? Obviamente, mira, los inicios o el comienzo del personaje pues data desde el año 55, en el año 55, 55 debuta mi papá, oficialmente con el nombre de Estrella Blanca y deja de luchar aproximadamente como en el año 92, 94. Yo soy el de los menores de la dinastía, en esa época yo tendría que él se retiró o dejó de la actividad luchística, yo tendría como unos 12 años más o menos, 10, 12 años. Entonces, en las revistas me van a poder encontrar como Estrella Blanca 2000, yo fui la primera mascota de la lucha libre. De hecho, hay muchas fotos que son referentes de nosotros, donde estaba mi papá, mi hermano, Estrella Blanca Junior, y yo estoy sentado en medio de ellos. Esa foto fue tomada en la pista Arena Revolución, por ahí de los 80 realmente, y yo soy ese niño actualmente, pues ya soy un hombre, tratando de ser un continuador de la dinastía, y bueno, pues las oportunidades me trajeron a California, me ha ido muy bien. Realmente que también en este país la lucha libre también es un poco complicada, poder posicionarse, poder tener una actividad constante, porque obviamente aquí también hay que vivir, o sea, hay que sobrevivir. Y como todos lo sabemos, la lucha libre ha dejado de ser un solo medio de sobrevivencia, ¿no? Entonces, tener el cross para llevar una vida totalmente aplicada a la lucha libre, pero también vivir la vida americana ha sido un proceso largo, un proceso que poco a poco nos hemos ido adaptando, porque se agata uno a todo, se agata uno a la comida, se agata uno al clima, el idioma es importante también para poder desarrollarse, ¿no? En el año 2017 la verdad que me fue bastante bien, porque luché prácticamente en toda el área de California, y con las mejores empresas de aquí, incluso con la compañía de Ricky Román, es una de las compañías más importantes de toda California, ha sido posiblemente uno de los promotores, quizá que a nivel internacional o mundial pudo hacer carteles donde se conjuntara, por ejemplo, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, El Último Guerrero, Atlantis, El Santo, Blue Demon, todas estas figuras en una sola función. Nada más. De ese tamaño es el nombre de Ricky Román aquí en Estados Unidos, y bueno, también ya tuve la oportunidad de trabajar con ellos, la verdad que ese año me fue bastante bien, y como te digo, poco a poco ha ido tratarse de consolidar, y este año, pues la verdad que se cayeron, se cayó todos los proyectos que había, porque el año pasado, más o menos en estas fechas, me presenté yo en Chicago, por primera vez, porque es muy difícil colocarse, la verdad que es muy difícil colocarse, y te voy a comentar, yo creo que está pasando en todas las partes donde se practica lucha libre, porque hay demasiados luchadores, y todos son buenísimos, todos son luchadores que obviamente están tratando de colocarse, de posicionarse, ahora si le añadimos, que hay muchos luchadores mexicanos que están empezando a venir, y que tienen talento, entonces el nivel de competencia y de exigencia obviamente es alto, ¿no? Entonces el año pasado me presenté en una compañía de las más fuertes de Chicago que se llama Lucha Libre Total, y yo tenía una inquietud, ¿no? Por ejemplo, de este lado tenemos mucho el sentido patriota, y yo hice una combinación del equipo verde, blanco y rojo por primera vez, o sea, me arriesgué, y la verdad que todos esperaban verme con el equipo azul, pero cuando me vieron, o sea, subí con una máscara azul, y cuando me la quité tenía el verde, blanco y rojo, y obviamente le puse alguna temática azteca a la máscara, y fue muy bien recibido, entonces este año teníamos la invitación para regresar, ¿no? Y no solamente hacer una fecha, sino que hacer de mínimo viernes, sábado y domingo, y pues todo eso se cayó. Como te digo, también ya tuve la oportunidad de presentarme en Houston, habían pláticas para ir a Nueva York, entonces la amplitud que íbamos a empezar este año, pues se cayó por el problema de la pandemia. Pero la verdad que ha sido un proceso largo, pero poco a poco y con paso firme, me he ido colocando en este país, y con buenos resultados, que es lo mejor, ¿no? Empezar a tener rivales tanto americanos, como empezar a recibir tus luchadores, también importantes de México, y hacer combinaciones con ellos. Empezarte ya a rozar con la élite de México, ya sea mancuerna o recibirlos de contrarios, y eso es bonito porque poco a poco vamos haciendo un... Yo digo que es continuar la dinastía, ¿no? No es querer superar, porque querer superar el nombre de mi papá o la trayectoria de él... Primero, ni es la época, no estamos en los tiempos donde había más de mil arenas, o sea, porque yo te puedo comentar que en el año 80, 85 habían, en ese entonces, habían cerca de mil arenas. O sea, en un año no alcanzaban a dar la vuelta a todo el país, en México, mis papás y mis hermanos. Tenían una cantidad de trabajo extraordinaria, que incluso los domingos luchaban tres veces al día, en esos tiempos, ¿no? O sea, ya no son los tiempos, entonces, con los pies bien puestos en la tierra, yo te puedo decir que soy un continuador, y que he tratado de hacerlo de lo mejor, de la mejor manera, y de manera digna, poco a poco hacerme el nombre, el hijo de Estrella Blanca. Así es, pues como nos comentas, digo, es muy difícil el llegar a tener una comparación, y esto es para todos los continuadores de leyendas, porque en sí es lo que todos los que portan un nombre que ya está hecho, es lo que hacen, es continuar una leyenda, es continuar un legado que ya existe, y pues no se puede superar, porque es difícil, ya que pues en aquellos años, pues había arenas por todos lados, y en todos lados se presentaban, y en donde vieran calidad, era donde también ellos elegían luchar, ¿no? Porque tampoco había... Y sobre todo la apertura, la apertura que tenían las compañías, porque los que se presentaban en la Arena México, se podían presentar en las arenas, donde hacía, por ejemplo, promociones, Flores, el señor Flores, que era el promotor del Toreo de Cuatro Caminos, el famoso Toreo de Cuatro Caminos, pero realmente se llamaba el Circuito de los Independientes. Así es. Ese fue su verdadero nombre, el Circuito de los Independientes, y por ejemplo, había el Circuito Independiente del Norte, que lo manejaba el señor René Guajardo, que fue creador también de muchas figuras, y que le dio muchas oportunidades, muchos luchadores en todo el norte, empezando por Monterrey, Coahuila, de Gómez Palacio, toda esa escuela se fue forjando, en ese tiempo, imagínate, ¿no? Entonces, digo, todos en redes sociales, en el Toreo de Cuatro Caminos, en el Toreo de Cuatro Caminos, pero realmente, el nombre se llamaba el Circuito de los Independientes, que después, se hacen el cross a, lo que fue, lucha libre internacional, y ha manejado como marca para televisión, lucha libre internacional, y fue cuando realmente, empiezan a tener un declive financiero, y se van y se refugian a la arena de la NESA, y vuelven a tomar un segundo aire, cuando empiezan a hacer transmisiones para TV Azteca, empiezan a tomar un segundo aire, y por ejemplo, hacían funciones en Toluca, en la NESA lo hacían los viernes y los domingos, y posteriormente se iban colocando en el Circuito de Querétaro, de San Luis, se colocaban en Aguascalientes, luchadores de esas compañías, hablando de lucha libre internacional, que eran realmente los mismos, pero que ya lo manejaba un poco más el señor Maynes, el que era el promotor de la arena Querétaro, entonces te digo, ni son los tiempos, y la apertura ya no es la misma, porque aquí también lo hay, o sea, aquí me llegó a pasar, por ejemplo, alguien que se interesó por mí, de una compañía grande, y me dijo, pero ya no quiero que luches con nadie en California, le digo, o sea, ¿cómo puede ser cuando tú haces una función al mes, y ya no quieres que me coloque en todo el mes, en ninguna otra parte? Y eso es lo que está pasando, o sea, que muchos promotores quieren solamente que tú participes con ellos, y no te coloques en otra parte, ya no hay la apertura, ya no hay la apertura como antes, y tampoco se pueden dar las combinaciones que se daban en esos tiempos, porque imagínate, yo llegué a ver de niño, combinaciones, por ejemplo, en la arena en esa se presentó Estrella Blanca, el matemático, y Coloso, que eran prácticamente pesos welters, y pesos medianos, contra Babyface, el engendro, y el signo, imagínate, tres luchadores prácticamente aéreos, porque lo sabían hacer y muy bien, contra tres luchadores, pues, aguerridos, ¿no? Y dieron un espectáculo demasiado entregado, y que la gente lo aceptó demasiado bien, y se daban ese tipo de combinaciones, a sabiendas que, por ejemplo, Estrella Blanca, obviamente toda su trayectoria, es Coliseína y de la Arena México, de la antigua empresa mexicana de lucha libre, todas las bases y la trayectoria del personaje son ahí, aunque el personaje tiene bastantes etapas, porque empieza de manera independiente, después incursiona Estrella Blanca en la Arena Puebla, que es donde realmente se construye la historia del personaje, la esencia, y de allí brincan para la Arena México, pero empezando por la Arena Puebla nuevamente, porque en los independientes, hacían los domingos y después los lunes, y después cuando ya se acabó el circuito independiente, se le quedaron solamente los lunes, que es la función que se hace hasta los días de hoy, de la Arena México, entonces digo, la arena se prestaba, o sea, había mucha apertura y la arena se prestaba, ¿no? Mi papá hace la incursión en la Arena Puebla, primeramente en los independientes, y después le dan la oportunidad para brincar, y de allí entra inmediatamente a la Arena Coliseo, y de ahí forma otra etapa, donde empieza ya a tener trascendencia, y empieza a ganar máscaras, por ejemplo, la primera máscara que gana Estrella Blanca, es la del Ángel Negro, en los 70's, que también era luchador, que empezaba a trascender, y empezaban a escalar, ¿no? Tratar de colocarse, porque primero eran cinco luchas, en mano a mano, así es, cinco luchas de mano a mano, donde realmente los luchadores demostraban su capacidad técnica y física, ¿no? Arriba del encordado, y después había la estelar, entonces era, para ellos era demasiado difícil, y cuando se empiezan a colocar, pues empiezan, toda esa generación empiezan a tener, pues encuentros, empiezan a tener piques, a llegar hasta la lucha de máscara contra máscara, contra el Ángel Negro, de allí, pues estoy hablando de personajes como Zeus, como Milo Ventura, antes de que se convirtiera en Ultraman, así es, Rodolfo Ruiz, luchadores como Tauro, el León Negro, toda esa generación de luchadores, que trataban de colocarse, que al paso del tiempo lograron a trascender, pero realmente yo creo que los tres que más trascendieron, de esa época y de los pesos ligeros, que después se convirtieron en vueltas y medianos, pues obviamente fue Estuilla Blanca, Tauro y Rodolfo Ruiz, que es el papá de Averno. Así es, son momentos en los que, pues tal vez no nos tocó verlos, no nos tocó vivirlos, pero hay mucha información de ellos, hay gran historia también, por parte de todos ellos, el cómo se fueron forjando una carrera, antes de llegar a, pues el estrellato que llegaron a tener, o que tuvieron en ese tiempo, y ahora también, los homenajes que le han hecho, yo recuerdo, fue hace un año, el que le realizaron a Estrella Blanca. Fue hace un año, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre, realmente le da ya la jerarquía, que yo creo merecía el personaje, ¿no? Porque el personaje de Estrella Blanca, le dio muchas satisfacciones a la Arena México. Así es. Y como te digo, hasta la fecha cuando yo me presento, o cuando yo enfrento a un rival nuevo, lo primero que me dicen, aquí no estás en la Arena México, Estrella Blanca. Te lo juro, o sea, yo la primera vez que luché en Torreón Cahuila, me enfrenté contra un luchador que se llamaba El Alfil, que es uno de los mejorcitos de allá, de Torreón. Porque ahí hay mucha, hay una escuela muy, muy fuerte. Obviamente han llegado muchos de, de, de Torreón y de Gómez Palacio para, para México, ¿verdad? Sí. De entre ellos, obviamente está Misterioso, está Euforia, y todos ellos pasaron por la escuela del profesor diabólico. Pero los, los que son de casa, los que son, eh, estrellas, por así decirlo, locales, tienen toda la capacidad, tienen toda la capacidad para recibir a cualquier luchador de la Arena México. Y te digo, había un muchacho que luchaba con El Alfil y Diabólico Junior, y lo primero que me dijeron es, aquí no estás en la Arena México, eh. Cuando, honestamente, yo pocas veces, este, tuve incursiones en la Arena México, pero te digo, la trascendencia del personaje ha hecho que al personaje lo identifiquen netamente como poliseíno, como parte de la Arena México, parte del Consejo Mundial, y entonces, se acercan a mí, como tú te acercaste conmigo, el departamento de programación y la encargada de, 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 de todo esto, y me hacen saber, ¿no?, la intención que tenían para hacerle, incursionarlo a él en homenaje a dos leyendas, así es, en la Arena Puebla, y pues obviamente, pues nosotros estábamos súper encantados, ¿no?, y se nos dieron todas las, las atenciones, y, digo, sobre todo la satisfacción de que ya le dieron un lugar que él se merecía desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y, yo estuve ahí, te digo, yo, yo lo acompañé desde, de principio a fin, y la, cuando él entró, la verdad que la arena se caía, fue algo emocionante porque la arena se llenó, sí, la arena se llenó a tope cuando realmente, pocas veces pasan estos tiempos que se llena la arena, el cartel por supuesto era bueno, pero, toda la gente, cuando nosotros entramos, porque la, hay, hay algunos videos en mi Facebook que me etiquetaron gente, donde estaban esperando tocar a mi papá, o sea, él, era tanto la adoración que existía en esos tiempos para con él, te puedo asegurar que más del 50% de la taquilla era gente, hoy en día, de la tercera edad, sí, mucha gente grande que llevó a sus nietos, que llevó a sus hijos, y que le decían, él, el que está ahorita en la, en el centro del ring, era nuestro ídolo, y no nos dejaban pasar, no nos dejaban pasar, o sea, son cosas y momentos que se quedan para siempre, se quedan para siempre en tu corazón, y te das cuenta la magnitud de la adoración y de la idolatría que tenía mi papá en ese local, y que la gente, a pesar del tiempo, lo sigue queriendo, y te digo, nos, nos, nos tocaban, obviamente las fotos, se arremolinaban la gente, digo, cuando recién llegamos, que, porque nos llevó la arena a México en una camioneta especialmente para ir, para que, la seguridad de ellos, la gente se nos, se nos dejó venir, en la tarda, porque entramos por la otra parte, no por la puerta principal, y ellos sabían que nosotros íbamos a llegar por ahí, y obviamente, digo, son cosas muy bonitas que, que se quedan para, para la historia, y por ejemplo, que yo las puedo compartir con cada uno de ustedes que nos van a poder ver en este video y en esta entrevista, así es, es, es más allá la satisfacción personal y, y se duplica, ¿no?, tal vez la responsabilidad de portar un personaje de este tamaño y creo que Estrella Blanca, y lo voy a decir así, no es por quedar bien ni mucho menos, es uno de los luchadores que tal vez ha quedado un poco en el olvido porque no se le llegó a dar tanto la difusión más allá después de lo que hizo Estrella Blanca a Señor, después no se le dio más difusión al personaje, pero es uno de los grandes de la lucha libre mexicana y creo que ya tiene un lugar apartado por ahí en el momento que se llegue a ser un verdadero salón de la fama más allá de que sea en una empresa o en otra, creo que está obligado estar ahí el nombre de Estrella Blanca. Sí, te digo, pues de alguna otra manera el estatus que te da el Consejo Mundial pues es la empresa más importante de todo México. Así es. Es algo importante y también de alguna otra manera se ve reflejo de mi trabajo porque cuando yo empecé a manejar los medios y ¿cómo te diré? Las entrevistas porque obviamente yo sé que en algún momento los medios se olvidaron de él, ¿no? Se olvidaron de él y Julio César Rivera fue uno de los primeros que se me acercó y empezamos a hacer un trabajo en conjunto y se hicieron y se hicieron bastantes reportajes en la revista Lucha 2000 y ahí como que la gente empezó a tener interés para sobre todo saber un poco de la historia del personaje y cuando Julio César Rivera también se acercó porque él es ves que ya es comentarista en el consejo mundial me dijo mira pues de alguna otra manera Junior también te debes de sentir satisfecho porque esto es parte de tu trabajo de lo que has hecho para con él, ¿no? y este obviamente es algo que sí extraño pero también yo tenía que tomar una ¿cómo decirte? pues un riesgo ¿no? de ver te voy a decir por qué ya me vine para acá porque yo yo vi que en México no a los Junior ya no les dan las oportunidades que que uno trata de buscar yo toqué la puerta de la arena México y al principio dijeron que sí y después ya este en el dijeron que no o dijeron que pues sí pero que no pero que estaban a la larga ¿no? y honestamente yo no estaba para perder cinco años en el en el en el gimnasio ¿me entiendes? porque hay gente que se ha aventado cinco o ocho años para que les den o a un personaje o que les den por ejemplo pues luchas primeras ¿no? entonces yo yo veía que pues sí en algunos lugares nos nos daban las oportunidades yo no quería que me regalara nada honestamente yo nunca he pedido que me regalen nada porque yo sé la capacidad o lo que puedo desarrollar arriba un ring ¿me entiendes? entonces yo lo que yo le decía a los a los jefes de programación es que si me vas a dar la oportunidad con otro personaje y me vas a poner en las primeras pues déjame con el mío pues sí déjame con el mío y dame la oportunidad de desarrollarme y que la gente sea la que decida pero pues lo vemos que por ejemplo hay luchadores como los cancerveros que tienen todo para ser unas superestrellas y los tienen en las primeras entonces yo honestamente yo no quería pasar ni vivir esa misma etapa ¿me entiendes? porque obviamente ellos están ahí y para llegar a más arriba pues tienes que pasar sobre ellos y a lo que yo te comento hay una sobreexposición de luchadores que cada vez son menos las oportunidades que hay y los que alcanzan a tener algunas oportunidades pues les cuesta mucho ¿no? les cuesta mucho entonces yo hago el cambio pues para empezar a hacer un poquito la trayectoria mía y continuar con el nombre y tratar de mantenerlo vigente sobre todo mantenerlo vigente y te digo creo que no lo he hecho mal y ha sido un proceso difícil, largo pero que poco a poco me he ido adaptando a él también y he aprendido a vivir la vida americana también sí, no lo más difícil es el proceso de adaptación ¿no? el llegar el comenzar a tocar las puertas las puertas sí presentarte y decir pues mira soy fulano de tal etcétera 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 y y que te den una oportunidad ¿no? y otra por ejemplo otra que ha sido difícil pues aquí los rines son más pequeños a veces a veces te ponen con luchadores que no saben tanto entonces tienes que desarrollarte más donde tengo una anécdota muy bonita es en el auditorio de Tijuana porque antes de realmente empezar a luchar en Estados Unidos yo me acerqué con el promotor de ese entonces en Tijuana que fue en el 2016 yo le pedí una oportunidad y me dijo sí, sí me interesa y me metió en una especial en ese entonces iban obviamente las figuras de Tijuana que era Nicho Damián su hijo que es la bestia y se presentaban parte de los que en ese entonces tenían el nombre de Rey Misterio que hoy en día es Horus y nos metieron en una especial también iba Axel iba Autagón iba Vázcaras Sagradas regresaba Gronda o sea el cartel iba bastante bien y la verdad que la gente me aceptó muy bien entonces el buen resultado que tuve en Tijuana al mes yo estaba debutando en Sacramento de ese tamaño fue la puerta que me abre Tijuana y ya una vez que crucé ya no obviamente me hablan de Tijuana de Mexical y de otras partes pero ya al tener una vida americana ya me cuesta más trabajo luchar en México ahora mejor me enfoco más en seguir creciendo aquí en Estados Unidos y llevar a otros lados el nombre de Estrella Blanca que pues es conocido si es conocido mundialmente pero pues ahora ven el trabajo del continuador de este gran legado y pues que lo continúa dejando en alto y si es bonito y si es bonito porque por ejemplo hay un luchador que se llama Johnny Stiles que es uno de los profesores de los mejores profesores de Estados Unidos que tiene alumnos en WWE y la primera vez que yo lo conocí me decía oh tú eres Estrella Blanca tú eres el hijo cuál de todos eres imagínate o sea un americano tenía el conocimiento del personaje y me decía mi respeto mi respeto ojalá yo pronto pueda luchar contigo le digo no pues cuando hay que decir la promotora ¿no? ¿me entiendes? pues porque también rozarte con ese tipo de gente te da trayectoria te da un cierto prestigio y la verdad como a mí me gusta ser mucho llave pues a él le gustaba mucho porque le gusta mucho la lucha mexicana y te digo es uno de los maestros más reconocidos de aquí del norte de California y te digo sus alumnos han llegado han llegado a pisar WWE y es algo que pues te digo te da trayectoria te da anécdotas te da vivencia y sobre todo te da crecimiento arriba del encordado y que te vas te vas desarrollando y te vas adaptando a todas las condiciones que tiene este país y sus 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 arenas o sus sus encordados ¿no? te vas adaptando a ese estilo en Chicago tuve la oportunidad de igual de enfrentar con luchadores con luchadores que prácticamente puede decir que son híbridos porque saben hacer javi y saben hacer strong style y saben volar ¿me entiendes? y eso es eso es algo que te te sientes bien porque te sientes exigido y que y que tienen buen nivel los muchachos en Chicago tienen un nivel impresionante porque muchos de esos luchadores también han sido entrenados por otro que es a nivel internacional muy reconocido como es el profe Skyde ¿no? y te digo enfrentar con esos luchadores pues obviamente te sientes exigido y cuando los resultados son buenos pues te sientes demasiado bien y y te digo poco a poquito pues he ido haciendo mi propio camino aquí así es pues poco a poco se ha ido también llevando este nombre a grandes lugares y pues lo que comentaba al inicio no sé si nos dé oportunidad de platicar un poquito de este tema lo que sucedió durante la pandemia que golpeó a su familia el fallecimiento de su hermano lamentablemente hace ya algunos meses ¿cómo recibe la noticia y cómo lo sobrelleva? porque es un momento pues yo creo muy muy difícil y el más que nada el no poderse trasladar a estar con la familia sí mira la verdad que yo esa todo fue como que muy hermético me entendés porque yo no sabía absolutamente nada yo no sabía absolutamente nada yo recibo un mensaje de un fotógrafo que es muy reconocido en México que es el señor Landru que maneja la página de gladiadores también de mucho que tiene un cierto prestigio no sé si lo ubiques pero que sí y él me me hace saber que pues que en redes sociales había explotado la noticia del fallecimiento de mi hermano el tercero entonces yo estaba haciendo unas labores y la verdad ni idea entonces traté de comunicarme con mi familia para verla para verificar para verificar la noticia y te lo voy a contar tal cual es este me generó muchos problemas me generó muchos problemas porque los hijos de mi hermano pensaron que yo había dado esa falsa noticia o que yo había hecho mal uso de 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 todo de toda esa información ¿me entiendes? cuando realmente uno de ellos fue el que publicó que su papá estaba enfermo pero es como que estaba tenían como decirte tenían gente cercana a la lucha libre pero ellos totalmente se supone que eran ajenos pero tienen gente cercana entonces ellos hicieron como las conclusiones y una persona publicó que había fallecido ¿me entiendes? y entonces un reportero o pseudo reportero que yo también tuve un conflicto con él que se llama Sergio Trejo de la página furia de titanes saca el desplegado y entonces se da el boom pero yo no sabía de todo esto yo no sabía absolutamente nada yo lo tuve que investigar hice un par de llamadas en México y este y entonces pues a la familia ¿no? porque obviamente ellos a veces no me hacen saber ciertas cosas porque saben que yo estoy en labores o que la vida aquí es totalmente difícil y es diferente ¿no? entonces yo me acerco con este señor para decirle de dónde había sacado esa información y me dijo pues es que yo no te puedo dar mis fuentes porque un buen reportero no da sus fuentes y digo yo nomás te voy a decir una cosa el problema es que aquí estás involucrando un personaje y ese personaje legalmente es mío el nombre de Estrella Blanca legalmente es mío ok es bueno saber también esto y aquí en Estados Unidos también el nombre de Estrella Blanca es 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 legalmente es mío y todos sus derivados aquí en Estados Unidos están protegidos entonces le hago saber esta información le digo entonces te voy a pedir de la manera más atenta pues que me digas quién es la persona que te dio para preguntarle si realmente es eso porque yo no yo no sé absolutamente nada empiezo a tener muchos conflictos y porque yo sé que a lo mejor ellos van a ver esta también esta entrevista y que yo no quiero que se maneje mal esa información entonces ellos pues tuvieron sus razones para no comunicarlo pero pues entonces cuando explota toda esta noticia pues nos damos cuenta por terceros ¿no? entonces ya me acerco a la familia y ya corroboro que sí ciertamente se había sentido mal pero él fallece realmente por un paro carrodespiratorio ¿no? por la pandemia se sintió mal pero obviamente la información de Sergio Trejo lo pone como que el COVID lo mató cuando fue totalmente otra cosa ¿no? te digo yo estaba totalmente mal porque obviamente tengo muchísimos vínculos con él él fue uno de mis maestros tuvimos muchas cosas digo yo los vi luchar yo era un niño cuando yo los veía luchar compartimos cosas compartimos con ellos compartí giras ¿me entiendes? sí toda una vida realmente toda una vida y de la noche a la mañana saber que ya no está pues obviamente te pega en el alma te pega en todos los sentidos y lo que menos quería es que hicieran un mal uso de su imagen ¿no? así es misma que también la señora Yoli Teis hizo un mal uso y también yo le mandé un mensaje y también lo hago público que esa persona estaba haciendo mal uso en redes sociales comentando ciertas cosas que él no era hermano de nosotros esa información también la puso Sergio Trejo que él no era mi hermano que esa fue la verdadera molestia de mis sobrinos que ellos pensaron que yo había dicho que él no era mi hermano ¿y por qué pensaron que yo había dicho? porque como vuelvo y te lo repito yo soy el encargado de cierta manera del nombre ¿sí me entiendes? tanto en redes como en algunas entrevistas todos los filtros el primer filtro soy yo así es por ejemplo mi sobrina que también es fotógrafa de lucha libre muchos la conocen muchos no la conocen se acercan a ella y ella les dice déjame checar primero le pregunto para ver para que el manejo del nombre sobre todo sea lo mejor llevado te voy a decir por qué porque en redes sociales también hay muchos grupos que se han encargado de despedazar el nombre de Estrella Blanca diciendo que ganó máscaras de corcholata que ganó máscaras que no valen nada cuando pues obviamente tiene hazañas deportivas muy grandes como la que te voy a mencionar en la época de cuando él sale por primera vez del Consejo Mundial o la empresa mexicana de lucha libre y que hace la incursión en la compañía de los independientes el Scorpio Scorpio Señor venía de una gira súper exitosa del Japón y venía como campeón del mundo y cuando él regresa de Japón se enfrentaba en un dueleo prácticamente directo de máscara contra Cabellera contra Estrella Blanca y todos pensaban obviamente las revistas de esa época que Estrella Blanca pues prácticamente era su retiro como como lo hacen hoy en día en redes sociales que ya está ya está cantado el el resultado ya sabemos que va a ganar Atlantis ya sabemos que va a perder fulano de tal porque se la van a dar un fulano de tal porque es el primo o el pariente de fulano de tal algo así se manejó entonces porque pensaban que ya no iba a figurar Estrella Blanca fuera de la arena México y cuál es la sorpresa que Estrella Blanca le gana al campeón del mundo y al a un personaje que venía con una campaña exitosa del Japón y le logra quitar la cabellera al señor Scorpio o sea de ese tipo de hazañas logró Estrella Blanca eso fue y tengo el cartel que eso fue en el auditorio de Veracruz encabezando ellos dos el cartel y obviamente personajes increíbles de mucha trayectoria abajo en el cartel así es para muchos que dicen que Estrella Blanca nunca encabezó carteles importantes ahí hay por ejemplo tengo carteles donde hace pareja con el santo donde hace pareja con Rayo de Jalisco incluso el negro de Casas va en la segunda en la tercera personajes de ese tamaño entonces como vuelvo y te repito antes de todo esto para que no se haga un mal uso del nombre y tratar de acercarnos y que podamos colaborar por ejemplo contigo con cualquier persona que quiera salir de la trayectoria pues manejarlo de la mejor manera porque oye Enrida las redes sociales son un arma de doble filo hay mucha gente que te ataca hay mucha gente que te apoya entonces obviamente no te lo puedes tomar nada personal no te lo puedes tomar nada personal pero creo que no es justo por parte de la afición no es justo que nos traten de esa manera porque hemos tratado de hacer un trabajo bien honesto un trabajo bien bonito sobre todo llevando la lucha libre mexicana a otros niveles así es y que en Estados Unidos nos reconoce por ejemplo me he tocado ver como te repito gente que se acerca conmigo y que me dicen el santo poblano el santo poblano exacto y hay veces que nos reconocen más en otras partes o gente coleccionista del Japón se acerca con nosotros y nos dan un trato bien bonito que nuestra propia gente así es no sabemos tal vez reconocer en muchas ocasiones el valor verdadero de todas las cosas que han realizado las proezas como nos comenta creo que la afición actualmente se deja llevar mucho por lo que ve en redes sociales es bien raro porque te voy a decir algo que está pasando y lo he comentado también en mi perfil y a veces dicen que soy bien soberbio que soy bien grosero que soy una persona que no va a llegar lejos y les digo pues bueno si no voy a llegar lejos pues nomás te comento que estoy en Estados Unidos o sea si soy demasiado sarcástico o utilizo un humor medio ácido ¿no? personas que por ejemplo dicen a una luchadora que enseña demasiado carne eres leyenda eres lo máximo eres esto y no estoy en contra de eso pues al fin y al cabo cada quien hace lo que puede pero gente que realmente fue un ícono y que se partió el alma para que la lucha libre tome un lugar dentro a nivel mundial no se le reconozca no se le diga ¿sabe qué? pues igual yo no lo vi luchar igual no tiene máscaras importantísimas ganadas pero qué bueno que usted hizo una trayectoria bien importante y bien bonita y se le respeta es correcto creo que ese es el valor que deberíamos de darle a nuestras estrellas y a nuestras leyendas de la lucha libre el saber reconocer y sobre todo agradecerles que nos hayan dado grandes momentos que nos sigan regalando también muchos momentos para guardar y que tal vez como dicen no nos tocó verlos pero podemos informarnos hay videos hay este revistas hay fotografías en donde podemos sacar bastante bastante información y conocer más que nada la historia de personajes que han quedado en el olvido por tal vez la prensa por tal vez el que las empresas ya no les dieron más difusión o por cualquiera de estos motivos pero creo que ahí van a quedar en la historia en la verdadera historia de la lucha libre es correcto yo creo que todos aportaron un poquito porque nadie descubre el hilo negro en la lucha libre más que nada creo que todas son aportaciones cuando alguien dice es que yo inventé esa llave yo creo que es una aportación que tú le dejas a la lucha libre y que lo mejor que te lo puede reconocer es el principio de tu trabajo son los propios compañeros los propios compañeros debemos agradecer a gente que hizo llaves crearon llaves que crearon movimientos y que de alguna otra manera como lo digo yo esas son bases para que nosotros podamos desarrollarnos y podamos tener incursiones en otros en otros estados o en mi caso en otro país y que podamos ser el referente porque México siempre ha sido el referente de la llave posteriormente ya después fue la lucha aérea pero el referente de la lucha libre mexicana saben que el luchador mexicano hace llave y que sabe luchar mucho a ras de lona entonces todas son aportaciones todas son aportaciones y debemos agradecer a todos esos íconos que realmente nos dejaron un granito de arena y un poquito de su tiempo y un poquito de su vida que se gastaron en un entrenamiento que se gastaron arriba del ring que se partieron el alma por buscar el reconocimiento y el agrado del público porque a veces el público hoy en día por ejemplo es algo que a mí la verdad me incomoda así como los aficionados se incomoda pues también a mí me incomoda porque hay ciertos aficionados o gente que está haciendo lucha libre que dicen es que por eso te pago para que tú me entretengas entonces yo como soy te digo medio sarcástico yo te digo entonces ¿cuánto vale tu día? con suerte yo te puedo pagar tu día para que hagas lo que yo quiera así es y es totalmente válido porque yo no me voy a poner a exigir algo que yo quiero ver algo que yo pienso que es bueno si en realidad pues un día o un momento un entrenamiento son dos tres horas de tiempo invertido por el luchador más que nada al punto al que me quiero al que quiero llegar es que la gente ha transversado el pagar un boleto para que él sea juez y parte absolutamente de todo y que pueda criticar pueda ser crítico pueda ser opinólogo pueda ser que al fin de cuentas está en su derecho pero dentro de un marco verídico con un argumento básico ¿me entiendes? así es porque por ejemplo le dicen es que Atlantis todo le regalaron yo creo que no le regalaron todo el señor se partió la madre arriba del ring así es y creo yo que hizo mucho por su compañía pero también hizo mucho por la lucha libre así es hizo mucho mucho por la lucha libre y que hoy en día el aficionado le pegue de esa manera o le pegue por ejemplo a mil máscaras que tanto hizo una persona que se capacitó por ejemplo en otro lenguaje que está capacitado en todas las áreas si tú le hablas de música él te va a hablar de Chopin él te va a hablar de notas musicales si tú le hablas de política él te va a hablar de política si tú le hablas de un libro específico de un escritor lo va y si no lo sabes trata de documentarse para hacer un un intercambio de ideas porque de alguna otra manera lo que tú y yo hacemos en este momento a través de las redes sociales es un intercambio de ideas ¿me entiendes? eso realmente es lo que hace un debate porque si tú dentro del debate te cierras y empiezas a ofender y empiezas a caer en falacias y tú tu argumento no lo sustentas con con realmente conceptos básicos entonces rompes el debate rompes la entrevista o rompes la comunicación y entonces empiezas a a caer en lo bizarro ¿me entiendes? en las ideologías empiezas a caer en las comparaciones y realmente nosotros como vuelvo y te lo repito no podemos compararnos con nadie Mil Máscaras es único y va a ser único y aunque Alberto del Río pretenda ser más grande que Mil Máscaras no lo va a poder ser porque primero fue Mil Máscaras y después Alberto del Río pero es cuestión de pensamiento Alberto del Río ha logrado cosas impresionantes pero está dentro de su afán él quiere desacreditar a Mil Máscaras en sus entrevistas no sé si has tocado te ha tocado verlo sí, he escuchado algunas en donde entonces tú no puedes desacreditar ese es el punto básico tú no puedes desacreditar la trayectoria de una persona porque vivieron etapas diferentes y él se tuvo que forjar una trayectoria a base de punto honor a base sí de un gran físico porque fue de los primeros grandes físicos pero eso costó tiempo eso costó alimentación eso costó muchas horas de gimnasio para tener ese físico y que fuera un parteaguas porque realmente Mil Máscaras es un parteaguas y cuando hace el cruce a Estados Unidos impacta y después en Japón es algo mucho más grande que el santo de ese tamaño es la adoración de Mil Máscaras en Japón en Japón sí sí, sí, sí lo adoran como si fuera algo supremo como si fuera prácticamente un dios de ese tamaño adoran a Mil Máscaras pero es algo que el Señor se ganó ¿me entiendes? es algo que el Señor por todo como manejó su imagen como se comportó lo lo este lo logró obtener que al paso del tiempo a lo mejor se enoja que si no que quieren firmar una máscara etcétera etcétera pues ahí es donde se rompe quizá un poco la tabla ¿no? porque escuchaba una vez a un comentarista deportivo que decía que un ídolo no termina de ser un ídolo cuando la mesa del debate se rompe cuando dice para mí no es un ídolo bueno pues para ti no es un ídolo pero en base a qué fundamento ¿no? si tú lo vas a si tú vas a fundamentar que Mil Máscaras no es un ídolo porque no te quiere firmar una máscara creo que debes de analizar tu fundamento así es yo creo que ahí entra mucho esa parte del aficionado en donde debemos de caer en cuenta que el luchador no solamente vive de sus presentaciones también vive de su imagen y vive de lo que haga con ella ¿no? claro que sí yo creo que mira nosotros por supuesto que nos debemos al público por ejemplo en mi caso mucha gente se me acerca o mascareo se me acerca y me dicen ¿me das permiso de hacer una máscara tuya? mira qué bonito qué bonito que un mascareo se acerque y te tome en cuenta y te diga da mi chance de hacer una pieza tuya y mira encantado del mundo y que sea de bendición para ti y que lo económico realmente sirva para lo que va a desarrollarse ¿no? y que sea el retributo económico de tu trabajo pero cuando alguien que pasa mucho hoy en día en estas redes sociales que dice es que una máscara de fulano de tal original y cuando la gran mayoría de la gente sabe que las máscaras las hago hoy en día yo entonces es cuando genera molestia yo ya no me enojo este yo ya nomás veo disfruto ¿no? que el mundo arda porque tampoco como lo hemos dicho a muchos se lo he compartido a muchos compañeros pues tampoco nos podemos poner a pelearnos con medio mundo porque entonces el argumento del aficionado sería pues vete a pelear con el muñequero vete a pelear con el que hace los muñequitos los llaveros las estampas las playeras y demanda medio mundo y obviamente es algo que no vamos a hacer al contrario deberíamos de sentirnos afortunados porque damos un poquito de bendición así es y que esas finanzas sean para 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 bien o sea tú debes en mi caso yo me enfoco en eso porque hay mucha gente dice pero es que se hacen millonarios a costillas de mi personaje o a costillas de si tú piensas si yo como yo pienso de esa manera yo creo que yo estoy mal porque estoy pensando en un dinero que no sé si existe así es entonces tampoco me voy a pelear con medio mundo pero te digo se agradece cuando una persona se acerca a ti con toda la mejor buena fe del mundo y dices encantado del mundo y si se ocupa que hagas otra más simplemente dime o simplemente dime acércate conmigo y créeme que yo de mi parte o de mis hermanos jamás pediríamos como que dame una comisión o dame algo de regalo algo y como intercambio hasta la fecha creo que no hemos tenido la necesidad de hacerlo porque también algo que puedo agradecerle a mi papá es que también nos enseñó a estudiar nos enseñó a que si no éramos quizá tan buenos también para el estudio tuviéramos la inquietud de ser emprendedores tuviéramos la inquietud de generar oficios y hasta la fecha creo que eso nos ha sacado también adelante que tenemos la capacidad de desarrollar bastantes actividades y que para poder salir adelante no solamente de la lucha libre sino que en otras actividades hemos podido hacer las cosas bien como te lo comento mi hermano Estrella Blanca tercero él era fotógrafo profesional mi hermano el junior él es técnico en la electrónica tengo otro hermano que también fue fotógrafo pero él ya fue prácticamente alumno de mi otro hermano y ellos nos enseñaron el arte de la fotografía y el video y obviamente ya después nosotros empezamos a manejar lo que es la edición etcétera etcétera y ya le paro de contar en esa área ¿no? y hoy en día yo también he desarrollado por ejemplo otra otra capacidad que es soy chef me puedo considerar un chef de alta cocina y mira gracias a Dios como vuelvo y te lo repito mi papá nos enseñó a ser emprendedores y si por ejemplo en estos tiempos difíciles de que no hay lucha libre y que la economía en la lucha libre está parada pues tenemos ese otro fundamento para salir adelante y que nuestras familias poco o mucho tengan lo necesario para el día a día ¿no? Sí el caso es saber sobrevivir también en este tipo de casos dicen por ahí una salida rápida para en un tiempo de contingencia en un tiempo difícil y pues buscar la manera de sobresalir y de llevar algo a casa para aportar y no quedarnos nada más con lo poco que sabemos o con lo que sabemos ya en otras áreas y pues ¿qué viene para Estrella 2000? para Estrella 2000 perdón Estrella Blanca terminando esta pandemia me quedé con el personaje de aquí de Toluca perdón bueno pues lo importante ahorita es que todo esto ojalá pueda existir una vacuna y que poco a poco se vaya retomando las actividades porque para ser honestos yo no me voy a arriesgar yo no me voy a arriesgar salvo que sea algo muy necesario o una función no sé extraordinaria pero yo por este momento yo sí estoy en Stanby o sea estoy en Hall no 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 pretendo luchar hasta que esto no esté totalmente controlado porque es algo que también es un tema que había tocado anteriormente con otra página de Lucha Libre ¿no? que en México no existen ni siquiera los lineamientos necesarios los protocolos de salud para la reiniciación de la Lucha Libre así es y te lo voy a decir el más básico no hay unos buenos baños en los en las arenas para que la gente y la afición cumpla con los protocolos sanitarios de higiene así es y de de salud para que ellos puedan tener para que no puedan tener contagios porque eso el contagio puede ser masivo y una persona puede contagiar hasta 40 personas y después es 40 por 40 y es algo que que es real es que es real te digo porque en estos momentos si lo vivo con una persona muy cercana que si se contagió de eso y que está grave la verdad está grave es una persona que yo quiero mucho que lo adoro que es una persona que me ha ayudado mucho en este país y que por quizás por el descuido de otra persona hoy en día la está pasando mal y que estamos esperando que la recuperación sea lo lo más pronto posible aunque nos nos han dicho que puede ser hasta 40 días hospitalizado si no entonces por este tiempo yo creo que este año y ya lo había dicho antes así es no no está no hay las condiciones correctas para el desarrollo de la lucha libre te voy a decir porque porque los luchadores tanto estrellas como de cualquier otra categoría tienen muchas anomalías cosas que deberían de terminar de ejecutar o artilugios que deberían de dejar de usar porque yo he visto desde penta cero miedo hasta otro tipo de luchadores escupirle a su rival ¿sí? son cosas que ya no va a poder hacer un luchador arriba de un ring no puedes exponer a tu compañero a hacer eso sí porque no saben qué condiciones está uno ¿no? se supone que hoy en día se están abriendo las funciones aquí en Estados Unidos y antes con los protocolos antes de que tú llegues te hacen la prueba y si estás apto te dejan entrar al al local y por unos túneles te van sanitizando ¿me entiendes? así se hace aquí en Estados Unidos algo parecido quisieron hacer en la arena en Naucalpan la verdad que no funcionó es algo que no funcionó y han hecho eventos a puerta cerrada y aunque han monetizado las transmisiones y por supuesto que a lo mejor han conseguido patrocinios yo honestamente yo yo no me voy a arriesgar por 300 por 400 dólares por mil dólares a enfermarme no y al rato va a salir más cara la recuperación el problema es la recuperación y que no sabemos las afectaciones que puede tener porque cada cada sistema inmunológico es diferente así es entonces yo lo he dicho a he ha sido un grito a voces que paren la lucha libre que paren la lucha libre en México porque lo han lo han hecho inconscientemente o no sé por qué incluso lo han hecho lo que son las luchas incluso en la alberca o en el techo o en los patios no hay necesidad yo como luchador yo no tengo necesidad de eso es correcto pero quizás la única entrada que tienen es la lucha libre y es a donde vuelvo otra vez al círculo gracias a Dios yo tengo otras actividades que me enseñaron me fundamentaron y ser emprendedor para que pueda yo hacer un stand bien en la lucha libre y desarrollarme en otras cosas así es cuando llega el momento de otra vez incorporarme pues obviamente será con un proceso más difícil y complicado porque obviamente el cuerpo necesita necesita entrenamiento yo te lo puedo decir que mira yo estaba acostumbrado a que es trabajo gimnasio trabajo ahorita todos los gimnasios están cerrados sí lamentablemente y el cuerpo necesita actividad y por ejemplo hay físicos que necesitan tener actividad diaria porque si no empiezan a empezamos a engordar yo te puedo decir que estoy 15 libras más arriba ¿me entiendes? y lo vemos con los luchadores los mismos luchadores de la arena México que antes tenían unos cuerpazos ya se acabaron simplemente carístico es difícil mantener aunque tú hagas 40 o 50 minutos en tu casa pues te quedas 50 sentado te quedas 50 acostado y no tienes una vida realmente normal así entonces con un proceso otra vez de empezar a retomar gimnasio de empezar a hacer natación a mí me encanta la natación y es ir incorporándose y tú sabes cuando estás listo ¿me entiendes? tú sabes cuando estás listo y que puedes incorporarte a desarrollar la lucha libre porque ahí es cuando entonces sí le tenemos que dar respeto a tu personaje y respeto a la afición porque van a pagar un boleto para ver algo bueno y si no te puedes ni parar porque estás bien gordito pues entonces prefiero tener el alto para retomar mi físico y entonces incorporarme otra vez pues hijo de Estrella Blanca te agradezco de verdad bastante que pues termine pronto esto para poder volverte a ver en acción y pues algún otro mensaje que quieras dejarle a la afición de acá de México a la de Estados Unidos que nos escucha bueno pues gracias por el tiempo que nos nos brindas obviamente a un servidor y toda la información que de anécdotas y de vivencias sea para retribución del personaje que realmente todo lo que hemos desempeñado y desarrollado ha sido con todo el corazón y de la manera más auténtica para cada uno de ustedes para todos los que nos apoyan muchas gracias para aquellos que son los nuestros retratores pues también muchas gracias porque eso nos incita a ser cada vez mejores y ya saben mis redes sociales en Instagram estoy como Máscaras Estrella Blanca y en Facebook estoy como El Hijo de Estrella Blanca y pues bueno cuando tú gustes y realmente coincidan los tiempos estoy para servirte muchas gracias y pues que no sea la primera ni la última ocasión que nos acompaña y pues vernos por aquí constantemente yo creo va a ser muy gratificante porque son grandes anécdotas es un gran personaje del cual pues podemos obtener también muchísimas muchísimas historias y amigos de Lucha Libre entre nosotros no se pierdan las siguientes entrevistas que pues ahorita las hemos tenido un poquito pausadas también por los tiempos de los gladiadores pero pues hemos estado trabajando para poderles traer más y más y pues hasta la próxima amigos denle like al video denle like al canal suscríbanse y pues porque vamos a tener muchísimas muchísimas más entrevistas también bastante bastante información para todos ustedes y en cuanto estemos de regreso a las actividades ya saben que aquí podrán ver todas las funciones que se realicen en la ciudad de Toluca muchas gracias amigos y hasta la próxima saludos cuense chau